Música Música Si era que llegamo'l show no'l robamo' y matamos Todo lo vainacemi pa't matar Yo que llegamo'l show no'l robamo' y matamo' Solo vainacemi pa't matar Oh no, oh no No, no, oh no Palo pa' la foto Rompe con el meneo de nuevo por si no cogieron 0-0-0-0 de parejo con nosotros Química 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 Qu ¡Suscríbete al canal!